Vale, rumor, 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 rumor fuerte, parece ser que el mes que viene, en mayo, creo que a finales o a mitad de mes, va a haber una conferencia de Sony, un Playstation Showcase, donde dicen que se enseñará, entre otras cosas, ya la fecha por fin del Silent Hill 2 Remake y muchos otros juegos que van a ser third party, creo. Eso es lo que están diciendo porque, bueno, hay muchos rumores y tal. Han anunciado también, aparte de esto, ya empieza el movimiento del verano, han anunciado ya el Summer Game Fest para el día 7 y Ubisoft tiene conferencia el 10 de junio. ¿Qué coño va a enseñar Ubisoft? ¿Sale un Assassin's Creed este año? Creo que sí o no, creo que no. ¿No dijeron hace poco que el Assassin's Creed este, que iba a salir este año, lo propusieron al que viene? ¿Ah, sale este año el de Japón? ¿Qué dice? ¿Este año? Yo creo que no, ¿eh? 2025, creo que 2024 no. Yo creo que 2024 no. Creo que algo dijeron de que iba a salir este año pero que lo han retrasado por, entiendo que por cosas del desarrollo de tener que pegarle un retrasillo. El de móvil. Ah, también se rumorea para el PlayStation Showcase el Metal Gear Solid 3 Remake, el Delta, que lo enseñarían. Ojalá, sería la polla. Bueno, si esa conferencia ocurre, como sabéis, aquí la veremos los primeros. Y hablando de Metal Gear, esto lo he visto por la cara y esto es lo que pasa que ya llegó un poco tarde. Esto es del 16 de marzo, pero ojalá. Mirad esto, tío. ¿Os acordáis del proyecto Metal Gear España? Que se estaban dedicando a doblar muchas partes de los Metal Gear, del Metal Gear 2, del 3, del 4, con los actores originales del primero y con actores muy buenos de aquí. Pues han hecho esta petición a Konami. Que Konami, obviamente, se lo pasa por el forro de los cojones, como hacen siempre. Pero ojalá, tío. Te he hecho esperar, ¿eh? Hola, soy Alfonso Valles, voz de Snake en España. Sois muchos los que queréis Metal Gear Solid Delta doblado al castellano. ¿Qué voz tiene este tío? Este además hizo a Ganon, ¿verdad? En el Zelda último, en el Tiers of the Kingdom, ¿no era Alfonso Valle Ganon? Y desde Metal Gear España queremos hacer todo lo posible para que vuestros deseos se hagan realidad. Creemos que un doblaje al castellano no solo ayudaría a la accesibilidad, a que más gente disfrute el producto. Ayudaría también a las ventas. Han pasado 25 años desde la última vez que disfrutamos de Metal Gear en castellano. ¿No creéis que ya va siendo hora de que Snake vuelva a hablar nuestro idioma? ¿Y qué mejor que con el juego que lo empezó todo? Metal Gear Solid Delta en castellano. Esto es el prólogo, o sea, el prólogo. Hagamos lo posible. Cronológicamente el primero. Ojalá, pero yo creo que a Konami le suda la polla de una forma apoteósica. A Konami se la pela, pero gordo, ¿eh? Pero gordo, gordo, gordo. Konami ha demostrado en estos últimos años que le da igual todo, todo. Se la suda. No creo que una cosa tan específica y tan por la comunidad de un sitio concreto. Ojalá, ¿eh? Ojalá hagan caso. Sería increíble. Pero bueno, lo he visto y la verdad que me ha molado la iniciativa y ojalá, tío. Pero vaya, no han dicho nada, ¿no? Lógicamente no... Te imaginas que lo aprueban y como los japoneses se lo distinguen, lo hacen en latino. Y al Alfonso Vallero lo contratan, ¿sabes? Se lían. Ah, vale. Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Y al final no pillan a este, pillan a otro, ¿sabes? En plan, todo el día. Ah, pero ¿no es lo mismo? Pero sí, es español, ¿no? Creo que sí respondieron. ¿En serio? Pero ¿qué respondieron? ¿Qué dijeron, tío? ¿Dijeron que sí? Sí que contestaron. Dijeron que nanay. ¿Te imaginas que Konami les contesta? Les manda un correo. Buenas, Metal Gear España. Escucha, que hemos visto el vídeo. Nanay de la China. Adiós. Y los bloquean. Sería la polla, la verdad. Y el elenco que puede salir de aquí puede ser increíble. Como ya fue el del Metal Gear 1 en la Play 1. Que aquí, sobre todo los de mi quinta y también más mayores, que jugasteis al Metal Gear 1 en la Play 1, era increíble. ¿Metal Gear Solid 1 se dobló al latino? Creo que no, ¿no? O sí. A ver, lo voy a buscar. Metal Gear Solid 1 latino. Yo creo que no, ¿no? Historia completa en español, pero en español de España es esto, ¿no? Sí, y era mejor. Volvemos a vernos, Snake. Debería haber sabido que estaba detrás de esto, coronel. Vaya manera de saludar a un viejo amigo, Snake. ¿Qué es lo que quiere de mí? Le he invitado aquí para que charlemos un rato. ¿Invitado? Así es como le llama enviar soldados armados a por mí. Lo siento si han sido un poco duros con usted. Tío, ¿cómo podías sacar un juego en la PlayStation 1? Así. O sea, tenías el Crash Bandicoot, que era un puto zorro pegando saltos, y después tenías una puta película. ¿Sabes? El contraste, tío. Y en esta época, esto es del 98, yo creo que este fue uno de los primeros juegos que eran cines, ¿no? Fue uno de los primeros juegos que tú decías, Dios mío, ¿pero qué coño estoy jugando? Estoy acostumbrado a jugar a plataformas y yo a un videojuego. Y de repente me están mostrando aquí que esto podría ser una puta película, ¿sabes? ¿Sabéis un juego que hizo el Kojima? Esto yo no lo sabía, tío. Kojima hizo un juego para Game Boy que se recargaba la pistola con luz solar, tú. ¿Alguien sabe cómo se llama ese juego? O sea, tú para recargar el arma, tenías que salir con la Game Boy a la calle, porque tenía un sensor de luz solar, y cuando le daba el sol al cartucho, se recargaba la pistola. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era, tío? ¡Bogtai! Esto. Una parte de este video y otra... Espera, a ver un momento. Mira, este juego. Esto es de Kojima, ¿eh? Y tú tenías una pistola... Y la carga de la pistola que está aquí se recargaba con luz solar. Entonces, para eso, pues, tenía que salir a la calle, dejar a Game Boy al sol, se te recargaba el arma y podías seguir jugando. Tú sacas este juego hoy en día y le obligas a la gente a salir a la calle y te dicen, saca un modo que se... ¿sabes? Te exigen que en opciones haya un modo para no salir a la calle. Pero yo que puedo recargarlo con la luz si quiero, pero es que no quiero. Así que tal. O buscarían la forma de hackearlo, ¿sabes? Y con razón. Es verdad. Y en Islandia... Que tienen dos horas de luz. Hostia, vaya putada este juego para esa gente, en verdad, ¿eh? Totalmente. Donde tienen una hora y media de luz al día, ¿qué hacen, tú? No juegan, claro. Esto no vendió nada. Bueno, pues eso. Y esto no sé a qué venía. Esto viene por lo del Metal Gear. Ah, bueno. Esto es referente a lo que os he dicho de que va a haber un State of Play en mayo. ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Quién coño lo ha dicho? El rating sugerió que una ventana de lanzamiento sea imminent. He oído que habrá un PlayStation... ... algo, un State of Play o un Showcase, el próximo mes, en mayo. Así que probablemente va a estar ahí. Pero ¿y este tío quién es? Es que no sé quién es, de verdad. ¿Alguien me lo explica? Es que por lo visto han pillado como que tienen mucha importancia lo que ha dicho este señor en concreto aquí. Entonces, ¿esto que es un insider de la industria o quién es este señor? El de abajo es Spring. Hostia, Spring jubilado. La puta expresión, ¿eh? Y yo te prometo que esto sale en el... Esto, a ver, este chaval... Yo he dicho esto, ¿eh? Este chaval parece un NPC del Red Redemption 2. Te lo prometo, ¿eh? Te lo juro que he estado jugando para probar los mods estos días. Y hay un NPC en Saint-Denis que se parece tela a este tío. Bueno, pues eso, que este tío lo ha dicho. Hola.